El estrés laboral afecta a millones de trabajadores en todo el mundo. Su incidencia entre la fuerza laboral es muy alta, pudiendo afectar de forma negativa a la salud de los mismos, por lo que la psicoterapeuta Astrid Amendaño indicó cómo detectarlos. Hay diferentes síntomas que podemos identificar cuando uno está pasando por un tipo de estrés laboral, que está centrado en lo que es el área del trabajo y obviamente la sobrecarga laboral, los malos tratos. Hay factores que, por supuesto, en la gestión emocional de las personas que trabajan con mucha carga laboral, es importante poder desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional para poder controlar la ansiedad, la presión laboral, para poder entender los procesos laborales en donde uno está involucrado y también, en parte, poder controlar los síntomas del estrés, que generalmente son síntomas físicos, emocionales, psicológicos y, en algún sentido, si hay malas relaciones dentro del sistema laboral o dentro de la empresa, pues, obviamente, también van a haber temores, van a haber miedo. Uno de los tips que yo le doy a la gente que trabaja mucho, más, por ejemplo, más de seis horas, más de ocho horas, es importante que tengan, por ejemplo, actividades de entretenimiento en los espacios de ocio, en los espacios libres, los fines de semana que puedan salir a despejarse, caminar todos los días, hacer algo de meditación, de yoga y también tener ciertas conversaciones íntimas con su familia, con sus seres queridos, con sus amistades, para poder despejar un poco la mente de todas las preocupaciones laborales. Avendaño agregó que de no controlar podría generar alguna enfermedad. Hay otras consecuencias socioafectivas como el moving, también el moving es toda aquella situación o fenómeno que pasa dentro del ambiente laboral en donde te aíslan, en donde hay situaciones que emocionalmente te lastiman, que posiblemente haya malos tratos y todas estas cosas. También hay reacciones psicológicas como miedo a perder el trabajo, como demasiada ansiedad, hasta depresión. Noticias 12, Darlene Tellez.